Tanto tiempo esperé para tenerte aquí Cerca de mí y verte con el mí Si supieras lo paciente que yo fui Y verte al fin me hace feliz La luna da la claridad Y ahí en tus ojos yo me puedo mirar Tu respirar se agita más Como quisiera no termine jamás Noches de colores en que llueven corazones En que ya no importa nada más que andar Noches de colores que reparen los errores Si nos basta una mirada para hablar Noches de colores Sofía García para siempre La luna da la claridad Y ahí en tus ojos yo me puedo mirar Tu respirar se agita más Noches de colores en que llueven corazones Noches de colores en que ya no importa nada más que andar Noches de colores en que llueven corazones Noches de colores en que ya no importa nada más que andar Noches de colores que reparen los errores Noches de colores en que ya no importa nada más que andar Noches de colores en que llueven corazones Noches de colores en que la llueven ocherja